¿Qué es lo que te ha gustado? Si se quedó un tiempo en primera y nada, ahora celebrar. Me llevo todo, hay que guardar de recuerdo, la medalla, las fotos, las camisetas, el short, las medias, me llevo todo prácticamente. Un regalo para mi familia, también para mis padres que también coleccionan estas cosas. Para mis padres, para mi familia, mi mujer, mi hija, la gente que me tuvo ahí apoyando en los momentos difíciles, así que esto va ligado a ellos. Pues que lo logramos, que esto es parte de ellos también, por irnos a apoyar la temporada, por hacernos sentir de que jugar de local al equipo visitante pesa, así que esto va prácticamente ellos que nos han apoyado toda la temporada.